Cientos de migrantes siguen reportando fallas en la aplicación que les permite formalmente solicitar asilo en el país. Tras múltiples intentos, unos lo logran y otros no, lo que provoca que las familias se dividan y algunos migrantes quedan varados en México. Desde Tijuana, Jorge Fregoso nos tiene el testimonio de personas afectadas. Esta mujer de origen haitiano llora desconsolada luego de que le confirmaran que su hija, sin un registro en CBP-1, para solicitar asilo, no podría ingresar a Estados Unidos. El llanto y la desesperación se apoderaron de ella y de su esposo, que sí lograron registrarse. La hora para la niña, tenemos dos horas, uno para mí y uno para ella, falta ya para la niña, pero tú viva intentando casi más de 15 días. La aplicación nunca aceptó la solicitud de asilo de la menor, por lo que esta pareja de migrantes tuvo que separarse. El padre cruzó por asilo y la madre y la pequeñita que lloraba al ver a su papá alejarse, se quedaban en Tijuana. Es muy duro, pero hay que hacerlo, porque si yo me quedo aquí, él queda aquí, también es muy duro para nosotros, no tenemos ni para comer. Anoche pasamos, dormimos afuera, no tenemos casa. Pero no es el único caso que se ha presentado. Carolina es venezolana, salió de un albergue en Tijuana en la madrugada para llegar al puerto fronterizo de El Chaparral. Solo ella tenía el registro, pero sus dos hijos no. Tenían la esperanza de que los dejaran ingresar. Pues voy a ver si me pueden ayudar en eso, porque yo tengo mi cita para hoy. Y desde que la tengo, ya hace una semana y media, le he estado intentando agarrar la cita a los niños y no he podido. Finalmente, y después de esperar por varias horas, no cruzó Estados Unidos. Es cuestión de ser humanos también. Y no, o sea, no quieren, no quieren y no. Por varios días, ha seguido intentando el registro y la app simplemente no la deja. Me dice que no, que no le agarro la cara. Activistas dicen que son los mismos migrantes los que han denunciado la problemática a las autoridades en la frontera. Las familias se acercan reclamando este problema y sin embargo no han hecho nada por modificarlo. Juana México, Jorge Fregoso, Uribe.